Bueno, superestrella de Latinoamérica, me está marcando. No me lo había imaginado, no me lo había imaginado así. ¿Quieres saber cuándo vienes por acá? No, márcame cuando puedas. Siempre siento muchas ganas de mandar allá a la China, a tu gente. No voy a controlar ya, no cuero. Créeme que a veces sí tengo días muy difíciles y es justamente cuando acudo a ustedes. Es muy bonito que me digan esas cosas. Y hasta se me está despegando la pestaña que llora. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hacer algo que me tiene muy, muy, muy nerviosa, emocionada. Me lo estuvieron pidiendo mucho y la verdad, ¿cómo que me daba así como que cosa quererlo grabar? Porque dije, no sé con qué me voy a enfrentar, ¿sabes? Uno a veces de repente genera expectativas en su cabeza y te imaginas todo hermoso. Y cuando conoces la realidad, pues a veces no es lo que tú creías. Entonces, por eso me tenía nerviosa, pero ya lo decidí. No voy a postergar más esto. Hoy voy a hacer llamándole a mis fans. No sé con qué personitas me voy a encontrar. Esto puede que se descontrole. Entonces, pues bueno, si quieren saber todo el chisme, quieren saber este video. Ok, vamos a marcar. Ay, eso está bien. Están súper, súper pendientes siempre. ¿Bueno? Hola. Dios, es un serio. ¿Cómo estás? Súper bien y súper nerviosa en estos momentos. Hola. ¿Cómo te llamas, hermosa? Me llamo Anaí. Anaí. ¿Cuántos años tienes? 19. Guau, qué padre. ¿Y dónde eres? De Monterrey. De Monterrey. Súper bien. Espero pronto darme una vuelta por ahí. Sí, te he dicho a ver cuándo vienes por acá. A mí me encanta Monterrey. Súper sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me encanta. El primer viaje que yo hice, la primera vez que yo me subí a un avión, fui a Monterrey, justamente. Bueno, pues espero que vengas otra vez porque me hace falta la foto contigo. Claro que sí, hermosa. Oye, cuéntame, ¿qué andas haciendo ahorita? En estos momentos nada, porque estaba esperando mi llamada. Ay, qué linda eres. Es que, ¿cómo crees que le estaba marcando abieros números y no me entraba en la llamada? Yo así casi me desmayo y dije, nadie quiere hablar conmigo. No, sí estaba viendo, pero ya, aquí estoy yo. Ay, qué linda. Te amo. Ay, no. Voy a llorar. No, yo te amo muchísimo más. De hecho, en la cuenta esa, en la del historia bajo, ¿ves? Ajá. Somos tres, no somos una. Y de hecho, las otras dos me dijeron que si llegabas a un bancar, que se partejes de que también te es súper mega ama. Y me están demasiado orgullosas de ti. A ver, a ver, cuéntame ese proceso. ¿Cómo le hicieron para convertirse las tres en administradoras? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la que creó la cuenta se llama Isa. Ok. Entonces, de repente, ella y yo como que empezamos a platicar. Yo por mi cuenta y ella por la suya. Y un día desde que me preguntó que si querías ver a mí, yo no, pues súper fino. Entonces, así estuvo. Entonces, de repente, a día a día sí nos podíamos conectar y no queríamos dejar la cuenta tan vacía. Así que le dijimos a otra chava que también es súper fan tuya. Y pues así lo que no tuvimos ahí. Ok. ¿Y las tres son de Monterrey? No, una es de Nayarit y otra es de Tijuana. De hecho, la de Tijuana ya te ha visto en persona. ¿Y por qué no me dijo quién era? Pues no sé. De hecho, quiere ir al próximo evento que van a hacer porque se quiere ver otra vez. Sí, tenemos evento el 3 de agosto. ¿Y el día es en Mexicali? Pues dijo que quiere ir y acá estoy esperando a que vengan también. ¿Y cómo se llama la de aquí, la de Tijuana? Se llama Valeria. Valeria. ¿Y no tiene sus números? ¿No querrán que les marque? Pues si quieres, ahorita te los mandamos por comentaje. Va, claro que sí. Oye, y cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú por la vida, Nayarit? Bueno, pues estaba estudiando, pero pues no me pude recibir. ¿Por qué? ¿Qué estabas estudiando? Estaba por terminar la prepa normal, pero con mis familiares pues no, seguro. Ok. Así que pues trabajando ando. ¿En qué trabajas? En una imprenta, por así decirlo. Ok. ¿Como de ropa o de papeles? No, es que ahí se construyen cajas y cosas así. Ok. ¿Y por qué te saliste de la escuela? ¿Como alguien de tu familia se enfermó o algo así? No, no me salí. Lo que pasa es que hubo unos problemas ahí con mi papá, por así decirlo. Y pues tuve que dejarlo. Eso no solo yo, también mi hermano. ¡Qué mola onda! Y pero si tienen planeado como retomar sus estudios. Pues sí, pero me quedé sin las ganas, pero lo tengo que hacer. Claro que sí, hermosa. Claro que sí tienes que hacerlo. ¿Qué quieres ser de grande? Quería ser maestra. Súper. No, sí, hazlo. Porque hay muchos maestros en huelga, necesitamos a alguien que sí nos dé clases. ¿Mande? Ya estoy, yo también estoy muy nerviosa. Oye, yo no sabía que eran tres, de verdad. Estoy como sorprendida por eso. Y cómo la ves para tener tanto tiempo para estar manejando la cuenta o así, cuéntame. ¿Qué es lo más difícil? Entre las trenes, lo más difícil. Ah, es que cuando nos toca entrar a sus fotos o algo así que las tenemos que subir, pero no importa, todo vale la pena. ¡Qué padre! ¿Cuál es el video que más te gusta? Todos. Cualquiera en el que salga, soy perfecta. ¡Ay, qué linda! Sí, y de hecho también me dijeron que te dijera que, o sea, en ti a todos nos gustaría verte más en su fase de actuación, que es una de las cosas que más amas y nos gustaría verte más. ¡Ay, me vas a hacer llorar! Estaría muy padre, la verdad es que sí me gusta, pero luego no les va tan bien esos videos, como que a la gente no le gustan casi. Pero pues, a los fans lo que sigan, ¿no? Claro que sí, hermosa, ustedes mandan. Oye, ¿y no tienes alguna pregunta que me quieras hacer? Pues, no sé, es que... Es de que tenía ya, supuestamente yo lo que te quería decir, pues es de que ya estoy en blanco. No sé, ¿qué puedes decir? ¿Qué linda? No sé, en fin, pues te amo y soy muy, muy orgullosa de todo lo que has logrado. Y tener de todo, todo lo mejor del mundo es una persona tan linda por fuera, como por dentro y en verdad, que llegan más personas así como tú y con ese corazoncente que tú eres grande, tú eres grande a tu vida. Muchísimas gracias, Anaí, de verdad, no sabes lo que tus palabras significan para mí. Eres muy linda. Y recorde que cuando tengas un mal momento, así vamos a estar los que te apoyamos y los que te amamos siempre. Yo lo sé, hermosa, créeme que a veces sí tengo días muy difíciles y es justamente cuando acudo a ustedes o cuando hago en vivos o cuando les contesto, porque son como que me ayudan a despejarme de todo lo mal que me siento, ¿sabes? Y créeme que saber que hay personas que me pueden querer a la distancia aún sin conocernos en persona, o sea, para mí es muy importante. Jamás pensé como tener esta oportunidad de que tantas personas me vieran, de que tantas personas me conocieran. Y deja tú, porque no es nada más que me conozcan. O sea, que alguien como tú me diga te quiero, te amo, es mágico para mí. Créeme que yo también los amo a todos ustedes, te amo y estoy muy agradecida por todo el tiempo que me dedican, por todo el apoyo, porque sé que siempre están ahí participando, comentando, viendo mis videos. Y me gusta, yo sé que a veces el contenido que hago, evidentemente no todo va a ser el más sano o el que deja un mejor mensaje, pero hay algunos que sí. Entonces, pues yo con mis historias y con lo que les digo siempre, al menos trato como de sí dejarles un buen mensaje a todos ustedes y que lo reciban de esa manera, de verdad, de verdad es muy importante para mí y se agradece muchísimo, Anaí. No, al contrario a ti. Muchísimas gracias por existir. Eso es lo que se puede decir. Gracias por existir en verdad. Muchísimas gracias, Anaí. Pues cualquier cosa, aquí ando. Nomás díganme quiénes son, porque ahora que ya sé que son tres, pues no les voy a estar hablando igual a todas, no, obviamente. Te van a contestar una que va y ahí andamos al 100. Qué padre, pues muchísimas gracias a las tres. Qué maravilla que se hayan puesto de acuerdo y que estén ahí manejándola, porque pues sí, la página ya está muy, muy grande, entonces me imagino que es un montón de trabajo. Ay, sí, pero como te digo, vale la pena por ti y por todo. Ay, qué hermosa, de verdad, de verdad, de verdad. Muchísimas gracias, hermosa. Y no te des por vencida, échale todas las ganas a la escuela, créeme que es muy, muy importante. Lo voy a hacer, vas a ver. Y una de las principales motivaciones para ver tú. Vale, dale. Te apoyo totalmente. Es más, te ayudo con tus tareas, puedes hacer un curso en línea, investiga poquito, hay un montón de cosas que puedas hacer para terminarla, de verdad. No, sí, pero sí. El tiempo se pasa súper, súper rápido. Lo que es un estudio. Pero, bueno, te mando un abrazote, te cuidas y te deseo lo mejor del mundo. Muchísimas gracias, Anaí, te mando un súper, súper, súper abrazote, de verdad. Muchas gracias, te quiero mucho. Igualmente, y como te dije, gracias por estar en su serie, y ya con esto ya me hiciste la vida entera. De verdad, gracias. Qué hermosa, Anaí, de verdad. Salúdame a las chicas, ¿ok? Sí, está bien. Bye. Bye. Ay, mi corazón. Ay. No voy a llegar, no voy a llegar. No inventen, amigos. De verdad, esto está, está bien increíble. No, pensé que iba a sentir tan bonito de estar hablando con todos ustedes. Ni siquiera, o sea, a mí ni siquiera quiero voltear a la cámara. Ay, no, es que no puedo evitar llorar. Es que, la verdad es que yo no... Ay, no puedo hablar. Es que es muy emocionante, de verdad, de estar hablando con todos ustedes. No me lo había imaginado, no me lo había imaginado así. Es muy bonito que me digan esas cosas. Ay, me voy a controlar ya, lo juro. Ya sé que estoy grabando un video. Ay, es que estoy llorando, como... Ay. Ok, amigos. Voy a continuar con esto. Ay, la verdad es que estoy muy, muy, muy nerviosa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿a quién habla? Eh, habla Lisbeth. ¿Tú cómo te llamas? Martín. Martín, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí, sabes quién soy? Yo no soy yo. Sí, pero... ¿Me estás hablando de mal o al público? No, estoy grabando un video. Es llamándole a mis fans. ¿Por qué? ¿Me querías declarar tu amor o qué, Martín? No, márcame cuando pueda. ¿Por qué? A ver, le voy a decir. Que es privado. Eso fue muy raro. Pues bueno, vamos a continuar, supongo. Bueno. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Eh, un poco conmocionada. ¿Por qué? Porque nunca pensé que para este momento iba a llegar a mi destino, mi vida. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? La superestrella de Latinoamérica me está marcando. ¿Cómo crees? 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 Pero sí, hemos hablado un montón en mensajes. Ya hasta que escuchas la voz, ya sabes, ya hasta que escuchas la voz y sabes qué onda, es como que guau, esto está pasando, ¿sabes? Se vuelve como tangible un poco. Y hablas como mexicana, o sea, realmente hablas como las telenovelas. ¿Cómo crees? ¿De qué hablas? Es real, es real. Todas las novelas que vi en mi infancia, soñadoras, este, Mariela del Barrio y todas esas cosas, es real. ¿Así hablo yo como Mariela del Barrio? No, es el acento mexicano. ¿Tú de dónde eres, Pati? De Panamá. De Panamá, súper bien. ¿Cuántos años tienes? Bueno, Lisbeth, yo creo que esa no es una pregunta que debas hacerme. Lo diré, lo diré porque creo que esto es algo que uno debe llevar con orgullo. Claro. 30 años. 30. 30 años, sí, pero, o sea, te lo digo aquí en confianza, ¿no? Porque a las demás personas siempre les digo que tengo 28, que me quedan los 20 y siempre. ¿Ok? Bueno, tú me entenderás. Ya, sí, ya, tengo 25 y ya también ya me siento así como que, ay, pero eres súper joven, ¿eh? Liz, mira, no tienes idea de lo que es llegar a los 30. Esto es otro nivel. La vida te cambia, literalmente. Pues llegas al tercer piso, claro que te cambia. Nuestra mentalidad cambia cada cinco años y muchísimo. Da un gran así salto de nada que ver lo que piensas ahorita con lo que pensabas a los 25, con lo que pensabas a los 20. Todo, todo cambia. Correcto. Sí, exacto. Hace un año yo no tomaba sopa y ahora tomo sopa. O sea, la vida me cambió. ¿Y por qué te cambió la vida? Porque, te estoy diciendo, o sea, hace un año no tomaba sopa y de repente me gusta la sopa, que es una cosa como de señora. ¿Cómo crees? Pero a ver, o sea, ¿cuál fue ese momento específico y exacto donde le diste la primer cucharada a la sopa y dijiste, hmm, ¿puedo comer esto? Me desperté un día, me desperté un día, nunca me gustaba tomar sopa, me desperté un día y dije, siento un extraño deseo por comprar una sopa y tomármela. Ok. Y lo hice y de repente tuve ese momento de shock en el que me di cuenta de que tengo 30 años. Ok. Y estoy más cerca de enviar mensajes de piolín por WhatsApp y cadenas de oración y estampitas y cosas de esas. Y piolín y ya. Exacto. O sea, ¿sabes que ya tienes 30 cuando te robas el centro de mesa, no? Exacto. Te robas el centro de mesa y, muy importante, ves exponiendo el cielo. Oh, es cierto. Es que tú en los mensajes me contabas que tú no mirabas para nada eso, ¿no? Exacto. Nunca en mi vida. Es que yo siempre critiqué a mi mamá porque veía, no sé si puedo decirlo, ¿no? La Rosa de Guadalupe y que mi abuela veía casi cerrado y yo decía, ¿por qué ven esto? ¿Qué está pasando en el mundo? O sea, ¿por qué no leemos libros y tú sabes, no? Vemos la naturaleza, cosas de esas. Claro. Pero de repente, un día, estaba yo en mi computadora, en la oficina, y vi el video del muchacho que se golpea con la cabina del teléfono. Sí. Y no sé, ese fue otro encuentro mágico. De repente fue como que, ¿qué rayos es esto? Tengo que saber qué es esto. Y desde entonces, o sea, no dejo de verlo. Soy adicta a eso. Lo veo todo el día. Bueno, no todo el día. No debería decir que todo el día porque... Sí, suena medio enfermo, Pati, ¿eh? Digamos que lo veo durante el almuerzo, lo veo cuando estoy en el gimnasio, lo veo, no sé, en la noche, veo episodios repetidos, veo momentos clásicos porque soy una persona muy analítica. Sí. Entonces, observo lo que está sucediendo, o sea, analizo lo que dijo, lo que no dijo, cómo lo dijo, y bueno, la verdad es que es adictivo. Claro. Y tengo que decir lo siguiente. Tengo que decir lo siguiente. A ver. Toda esa gente que dice que no lo es porque, ay, porque es falso, ¿cómo pueden ver esto? Porque, rayos, o sea, es adictivo y punto, y a todos les gusta, pero no quieren admitirlo. No quieren admitirlo. Y punto. Es como un placer culposo. El gusto culposo, es cierto, justo es lo que tenía en la mente. En el fondo de sus corazones, yo sé que todos en secreto lo ven a escondida, pero no lo quieren admitir públicamente. Porque yo era así, yo también lo veía escondida. Ok, qué loco. Oye, ¿sabes qué? Estoy muy cautivada porque, digo, evidentemente me doy cuenta por tus mensajes, pues, que eres una persona muy madura y demás. Me compartes frases y todo, ¿no? Este, pero ahora escucharte está muy padre, o sea, es como, hablas como escribes, ¿sabes? Está muy loco. De repente uno podría pensar, y bueno, hay personas a las que se les facilita más dialogar con personas o hablar acerca de ciertos temas porque están detrás de una pantalla y no les cuesta nada de trabajo teclear y al final del día, pues, no hay consecuencias. ¿Por qué? Porque es un mensaje, ¿no? Pero ahora te estoy escuchando y es como, justo hablas como escribes. Entonces, wow, eso me emociona. Sí. A mí también me emociona que lo hayas notado y espero estar por lo menos en el top 5 de personas con mejor ortografía que te escriben. O sea, me esfuerzo. Créeme, créeme que sí. Y la verdad es que sí, ¿no? Hablo con muchísimas personas. Evidentemente hay niñas que a lo mejor todavía no tienen como la educación suficiente para tener una buena ortografía, vaya, ¿no? Y quieras o no el uso de Facebook o de aplicaciones, o sea, al final del día escribimos como vemos, ¿no? Entonces, justo eso. Si no estás acostumbrado a leer libros, a veces no sabemos cómo se escriben ciertas palabras, ¿no? Por estar acá en las redes. Entonces, pues, evidentemente yo sé que tú lees muchísimo y, pues, claro, eso se ve manifestado en los mensajes que me mandas. Entonces, sí, es súper valiosísimo créeme ver un mensaje bien redactado porque al principio yo también era así, un poco como que no soportaba que alguien me dijera Hola Sin H, por ejemplo, ¿no? Pero al final del día, muchos de mis fans no tienen la mejor ortografía del mundo, pero eso no quiere decir que sean malas personas porque tienen un excelente corazón y ya como que me dejé todo esto de lado, ¿no? Al final del día dije, eso me hace una persona quisquillosa y ya, o sea, nadie va a valer más o menos por tener mala ortografía. Sin embargo, sí disfruto mucho leer una conversación bien escrita y, pues, obviamente, te lo agradezco. Pati, pues, ahorita estoy haciendo el video de llamándole a mis fans. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo le haces? Bueno, pues, ya me dices que como así en el almuerzo y en el gimnasio, ¿no? Pero, ¿cómo le haces para invertir como tanto tiempo? Porque sí son muchos tus mensajes que me llegan. O sea, de verdad, sí son de qué pergamino. Y me encanta leerlos, de verdad, sí los disfruto mucho. O sea, me encanta que me cuentes tu vida y yo también. Tú ya sabes que me desahogo también contigo y así porque me inspiras esa confianza, ¿no? Este, pero, ¿cómo le haces? Pues, o sea, ¿cómo llegas a ese punto? ¿A qué punto? De compartir tanto de tu vida con una persona que, pues, que no conoces. O sea, al final del día me ves en los videos. Pero, o sea, ¿cómo llegas a abrirte tanto con alguien? Eso, ¿qué ves en los videos? Yo soy un poco curioso. Ahora me pongo un poco seria. Realmente, yo siempre, nunca me ha gustado todo ese tema de los influencers, de los youtubers. O sea, mis amigas, mis mejores amigas, todas son mis que, o sea, Club Kardashian, ¿no? Ok. Una es Explorio, otra es Kim, o sea, y a mí siempre me parecía una estupidez, no sé si está bien que diga eso, pero yo me burlaba, pues, de ellas. Claro. Por ese tema, pues. Pero era porque realmente yo no me sentí identificada con ellas, o con ese tipo de personalidades. Ya. Pero no sé por qué, de alguna manera, cuando vi tus videos, empecé a sentir de alguna forma como empatía. O sea, sentí, como te digo, eres como yo en otra dimensión. O sea, eres yo en Tijuana. Como tu alter ego, ¿no? Por ahí. Exacto. Entonces, sí, sentí como que de alguna manera podía conectarme y sentí la confianza de... O sea, al principio fue como que yo no creo que me contesten nunca porque digo, ¿y quién la va a culpar? Tienen no sé cuántos millones de personas que le deben estar escribiendo por segundos. Sí, son muchísimos. Tienen mucho trabajo. Y yo estoy sentada en mi oficina, pues, ahí. Claro. Entre comillas, pues, trabajando. Y pues, no sé, sentí esa empatía. Era la primera vez que realmente te puedo decir que sentí empatía con alguna personalidad. Y por eso te escribí, por eso sentí la confianza de hacerlo. Me pareces una persona... No te conozco personalmente. O sea, tal vez conociéndote, tal vez la historia podría ser distinta. Pero lo que me transmites en video, lo que me transmites en pantalla, es que eres una persona de confianza. O sea, eres alguien que yo invitaría a estar con mis amistades. Bueno, quiero decirte algo. Te voy a decir esto. Porque en vez le dije a mis amigas que creo que el Iber Rodríguez me va a llamar. Y... Y... O sea, lo primero que me dijeron, porque ellas son fanáticas de Exponiendo Inciales también. Ok. O sea, somos un club de Exponiendo Inciales. Quiero que sepas que lo primero que me dijeron fue, dile, dile que ella es una de nosotras. Nosotras tenemos un grupo que se llama Racing. Ok. Un grupo de chicas. Entonces, tú eres una de nosotras, te digo. O sea, cuando vengas a Panamá, quiero que sepas que vas a salir con nosotras. O sea, vas a conocer Panamá de la mano de nosotras. Qué linda. Ay, de verdad. O sea, tener como esa aceptación, esa inclusión, sin... Exacto. No conocernos en persona, no habernos visto a los ojos, no habernos sonreído, cruzado. Como esa conexión, ¿no? Vivida. Y aún así, sentir esa inclusión, de verdad, lo valoro muchísimo. De verdad, muchas gracias. Y tanto es así, pues, bueno, que te estoy marcando, ¿no? Evidentemente, porque son... Le estoy marcando como a ciertas personas que realmente forman como una parte muy esencial, ¿no? En mi día a día. Porque sí tengo muchísimos fans y tengo muchísimos mensajes. Pero sí te puedo decir que sí son contadas las personas con las que mantengo una relación tan profunda. ¿Sabes? Y porque justamente me han tocado como algo ahí en mis figuras de mi corazón. Y me han hecho abrirme también, ¿no? Y mostrarme tal cual soy. Este... Pero muchas gracias, Pati. De verdad, me encanta. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy directora de marketing y publicidad de una marca. Súper. Qué padre. Este... Tengo mucho trabajo, pero saco tiempo, pues. Claro. Para escuchar gritos y cosas en esto de mi piel. Pues sí. Este... Ah, y otra cosa que quiero decir es que... No sé si... Esto se está grabando, ¿sí? Sí. Siempre siento muchas ganas de mandar muy lejos. O sea, mandar allá a la China a tus haters. Realmente siento del deseo de hacerlo. Pero no lo hago porque soy una persona civilizada. Claro. Porque creo en las líneas del respeto. Esto lo digo para que la gente que te detesta y que escribe tonterías en tus redes sepa que los que estamos de este lado sí somos civilizados. Sí, somos inteligentes y no solo te siguen gente que podría decirse, critican y que no, pero es que a ella o a esta gente todo lo deciden gente ignorante. No, yo no soy ninguna ignorante. Qué linda, Pati. Simplemente que soy educada. Claro. Se nota. Pati, me encantó hablar contigo. Por hoy nos mandamos mensajitos al ratito. Este, y gracias, gracias por estar ahí. Gracias por mandarme tus mensajes, por contarme tus cosas. Es muy divertido leerte, de verdad. A veces estoy así como que, ay, toda aburrida, deprimida o triste o lo que sea. Y créeme que tus mensajes muchísimas veces me sacan muchas sonrisas. Entonces, muchas gracias por eso. Estoy a la orden y créeme que, pues, no sé. Gracias a ti por leerlo. Créeme que aunque sea, aunque dejes solo el sim, pues, es importante. Aunque solamente lo dejes en visto, o sea, es importante saber que lo estás leyendo y que te tomes el tiempo de hacerlo. Es muy valioso. No todas las celebridades, no toda la gente que alguna forma es importante, se toma el tiempo y la humildad para hacerlo. O sea, tienes como, no sé cuánta gente te sigue, 8 millones. Sí, 8.8 ahorita. Lo más lo que tienes en YouTube. O sea, que me estés llamando y que leas un mensaje que yo te pide en medio de no sé cuántos, o sea, es valioso. Así que muchas gracias también para ti. Y muchas gracias a tu equipo y a toda esa gente que trabaja muchísimo para sacar esos videos adelante y hacer lo que hacen porque realmente, pues, me entretienen. Claro, así es, y es mucho trabajo. Pues, bueno, Pati, estamos en contacto. Te mando un abrazote y, obviamente, cuando vaya a Panamá, pues, ahí me junto con ustedes. Te mando un abrazote, hermosa. Igual. A mí me ha gustado hablar contigo. Bye. Bye. Sí, la realidad es que sí, se los confieso. Pati es una chica con la que hablo muchísimo porque justo eso, me siento muy identificada con ella. Y sí tiene como que esa vibra que me ha, o sea, de verdad, le he contado un montón de cosas de mi vida, así que no debería ni de contar. Pero confío mucho en ella y sé que ella también confía mucho en mí porque me cuenta muchísimas cosas. Y, bueno, es una persona muy valiosa, ¿no? Entonces, me gusta que me haya podido contestar. Ay, de verdad, cada llamada me pone súper nervioso porque cada llamada es como una cosa totalmente nueva. ¿Se dan cuenta? Ay, este video no se cuento muy dura. Sí, cómodo. Vamos a ver. Bueno. Hola. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Freddy? ¿Qué te habla? Habla Lisbeth. Sí. Ay. ¿Cómo estás? Ay. ¿Sí te llamas Freddy? No, no, no me conocía. Sí, soy Freddy. ¿Cuántas veces tienes? Tengo 16. Súper. ¿Y dónde vives? Sí, soy de la Ciudad de México. Genial. Estuve hace poco por allá y no nos conocimos, ¿verdad? Sí, no, es que no soy de, hasta de meros la Ciudad de México, no, soy como un poquito retirado. Ah, ya. Pero, o sea, sí es más conocido. Ok. ¿Y a qué te dedicas Freddy? Pues estudio, la prepa y pues ahorita estoy de vacaciones. Ok, qué padre. Oye, pues te marco porque pues el video es llamándole a mis fans y pues tú eres uno de los más activos, de los que siempre están comentando mis fotos, mis comentarios, que me mandan un montón de mensajes. Yo sé que a veces no tengo tanto tiempo de contestar los mensajes porque de verdad a veces es de que lo agarro entre grabaciones y me piden el teléfono o lo que sea. Pero pues te estoy marcando ahorita para conocerte, para saber qué onda contigo, cuáles son tus objetivos en la vida y qué onda. Cuéntemelo todo. Ay, pues es que, bueno, sí, bueno, mi mayor sueño, pues es obviamente terminar la universidad y estudiar y todo eso. Pero aparte de eso, pues a mí también me gusta como mucho eso de YouTube y todo eso. Ok. Bueno, ahorita aparte de estudiar la preparatoria que estoy estudiando laboratorista químico, estoy tomando clases particulares de actuación y edición de video porque pues la verdad no sé. Entonces para hacer eso pues se necesita saber lo que va a ser bien. No, súper bien. Y la verdad es que aunque no te quieras como dedicar a algo, o sea, el tomar cursos de muchísimas cosas te da herramientas para tu vida, ¿sabes? Y no sabes, independientemente del trabajo que tengas, créeme que va a llegar el punto en el que todas esas herramientas que tienes, o sea, vas a poder disponer de ellas, ¿sabes? Y cualquier curso, cualquier cosa que puedas aprender siempre te vas, siempre vas a sumar, vaya. Sí, pues por eso, este, yo, pues ahora sí que digo que me gusta muchísimo eso de YouTube y todo eso. Entonces pues una descripción que me llegó a mí, pues, pues esto. Ay, qué lindo. Y por eso, sí, pues eso, es como un extra, todavía. O sea, no quiero, porque sé que obviamente de eso, pues, sí es un trabajo duro y todo eso. Y de tiempo completo, ¿eh? Ajá, sí, lo sé. Entonces pues, también hay que estudiar y todo eso. Claro. Para un día, otro ya no. Tiene otra herramienta como para sobrevivir y no puedo desvivir de eso. Bueno, esto me lo dijo mi mamá. Pues sí, creo que sí tiene mucha razón. Pues sí, a mí me pasó cuando quería estudiar teatro, realmente no me apoyaron mucho. De hecho, me tuve que salir de mi casa para poder agarrar mi preficha para la universidad. Y si no, me decían como, pues te vas a morir de hambre, vas a terminar los camiones. Pero la realidad es que al final del día, cuando a ti te gusta mucho eso, tú haces todo y te esfuerzas y das todo para que eso salga bien. Y si sale bien, obviamente a la gente le va a gustar. Y si a la gente le va a gustar o va a querer consumir lo que haces, pues vas a tener trabajo al final del día, ¿sabes? Pero, o sea, evidentemente tienes que amar lo que haces para que el trabajo deje de convertirse en trabajo. Sí, pues aunque todavía no trabaja en eso, pues yo creo que ya lo amo porque pues luego ando haciendo los videos musicales. Ok, estás editando videos, súper bien, qué padre. Ah, de eso, sí. Y pues ya más o menos un poquito, pero pues hay mucho que aprender para hacer mejor. Claro. Y pues brindarle al público lo que se merece, pues. Definitivamente. Es lo más importante. Oye, Efraín, ¿cuál es tu video favorito de todos los que has visto? ¿Tuyo? Sí. Pues sí, mis videos favoritos son disponible. Ok. Pero de tu canal, creo que me gusta mucho cuando haces como juego, así como el que apenas hiciste con Brian. Ok. Esos me gustan mucho. Ok, qué padre. Qué bueno que me dices para seguir haciendo más. Con Kenia. Sí, grabé uno. Grabé el de Carto Beso, ahí está uno con Kenia. ¿Con qué? ¿Pero en tu canal? Sí. ¿Cuál? O sea que no lo has visto, se llama Carto Beso, está en mi canal. Ay, sí, es cierto que la besaste. Sí. Ay, no. Súper bien. Bueno, Freddy, pues te dejo. Me dio mucho gusto conocerte. Y pues ahí estamos en contacto todavía por los mensajitos. Échale muchas ganas a todo lo que te propongas. Y cualquier cosa, duda existencial, ya sabes que me encuentras en mi Instagram. Sí, muchas gracias. Te quiero mucho. Y sigue creciendo mucho. Te mando un besote, Freddy. Sí, igual. También te quiero. Bye. Igual. Adiós. Gracias. Qué lindo. Creo que es el primer hombre que contestamos hasta este momento, ¿no? Que logramos como contactar. La verdad, sí estoy así como... Ay, no sé. Estoy muy conmocionada. Quisiera que alguien me estuviera abrazando. Cojín, tú eres el elegido. Ay, es que no sé, como que me gustaría hablar más con ellos, pero yo sé que este video no puede durar tres años. Estoy muy contenta. Yo creo que voy a hacer uno así cada semana. Una nueva serie en mi canal, platicando con mis fans. ¿Estaría divertido, no? ¿O no? Ustedes díganme en los comentarios. Ok. Y hasta se me está despegando la pestaña de que llore. Amigos, de verdad, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, tanto como yo. No tienen idea de las cosas maravillosas que me hicieron sentir. No me lo imaginaba. Me siento muy emocionada, muy agradecida con todos ustedes. No olviden suscribirse, por favor, a este canal que es de ustedes, amigos. Seguimos creciendo cada vez más por todo su apoyo. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustaría que hiciera otro video. La verdad es que esto ya me gustó tanto que ya estaría una serie, ¿sabes? De que una semana llamándole. Porque si no, amigos, no tengo tiempo. Pero de verdad, gracias. Me encantó escucharlos. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.